Muy bien, ahora vamos a comenzar. Estamos muy emocionados de que estén aquí esta tarde para esta conversación CORD sobre la salud de todas las políticas fortaleciendo el pilar de equidad. Yo soy Nicole Lesson, una de las copresentadoras de la colectiva que se conoce como CORD y también tengo a Nicole Young conmigo que está diciendo hola en su pantalla. También tenemos a nuestra invitada Tiffany Weiswest que es la administradora de Sustenabilidad y Cambio Climático de Santa Cruz. La señora Rebeca Hernández, la directora del Centro de Investigación Indígena, Tiffany y la doctora Hernández van a ser copresentadoras. Queremos darle las gracias a Beatriz Ortega, una miembra de nuestro equipo CORD que está proporcionando interpretación simultánea esta tarde. Los quiero invitar a que se presenten en el chat, díganos su nombre, su organización y algo que esperan aprender hoy. Y antes de que comencemos eso, en caso de que no estuvieran aquí para escuchar la explicación, lo voy a revisar rápidamente para que sepan cómo utilizar algunas de las herramientas de Zoom. Lo principal es que pueden elegir un idioma, un canal para el idioma en el que quieran escuchar la reunión. Eso puede ser dando clic en el ícono del mundo y después seleccionar, cancelar el audio original y eso les va a permitir escuchar la reunión en español. También les estamos pidiendo que por favor cambien su nombre. Esto pueden hacerlo yendo a donde está la foto de ustedes. Elegir, dar clic en los tres puntos y dar clic en Rename. Les pedimos que por favor agreguen, si hablan inglés, ENG, si hablan español, ESP y si son bilingües que agreguen a su nombre BIL. Así sabremos en qué idioma están escuchando. Y aquí le paso la palabra a Tiffany Weiss-West para que nos ayude a asegurarnos de que la reunión sea accesible. Muy bien, muchas gracias, Nicole. Me encanta estar aquí con todos ustedes hoy y me emociona todo lo que vamos a estar cubriendo hoy. Con términos de asegurarnos de la accesibilidad, este realmente es un espacio para que nosotros podamos abordar cualquier tipo de necesidades de accesibilidad que se nos estén ocurriendo para nosotros como participantes. Es muy importante que lo hagamos idealmente al comienzo de una reunión o incluso con recordatorios en los mensajes para asegurarnos de que estamos poniendo atención de lo que las personas necesitan para poder participar por completo y puedan involucrarse. Algunas de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, utilizar los subtítulos o la, o la, que es una función que tiene Zoom y para poder ver los subtítulos pueden ir en la parte de abajo de su pantalla en el menú de Zoom y deben de encontrarlos a la derecha. Un botón que dice CC y dice Live Transcripts, que en español es subtítulos en vivo y eso activará sus subtítulos. Si eso es algo que ustedes, si tienen problemas con audio o si hay ruido de fondo para ustedes, es una buena manera para que ustedes puedan seguir la conversación. También queremos asegurarnos de que pueden levantarse y estirarse si lo necesitan o si pueden, tienen que ausentarse un poco para un viaje, para necesidades biológicas o quizás están ascendiendo a sus niños mientras están trabajando. A veces quizás van a escuchar a perros ladrando. Voy a tratar de mantener mi micrófono cerrado, pero los podrían llegar a escuchar. Si necesitan algún otro tipo de asistencia que no he mencionado, la traducción también ya se describió. Ya les dijimos cómo acceder a la interpretación. Si necesitan ayuda, por favor, manden un mensaje privado a Nicole Listen en el chat. Ella está respondiendo las necesidades de accesibilidad en inglés y para aquellas personas que necesiten ayuda en español, pueden mandarle un mensaje privado a Gisela Carrasco. Y de ahí queremos seguir con otra área que es muy importante y eso es con respecto a los pronombres de género. Si están cómodos, les pedimos que por favor agreguen sus pronombres de género en su pantalla. Eso es si ustedes quieren, si están cómodos con esto o no. Como pueden ver, nuestro equipo lo puso en sus pantallas. Han renombrado, ha cambiado su nombre para incluir sus pronombres de género. Si quieren hacer eso, pueden actualizar su nombre dando clic en su foto. Después van a ver los tres puntos, dan clic en esos tres puntos y luego dan clic en renombrar. Esto se trata de que no asumamos cómo es que las personas se identifican y poder normalizar el uso de estas prácticas para que nos estemos refiriendo a las personas de la manera en la que ellos se identifican. Y lo último que quiero decir es que muchas personas hemos estado hablando con pronombres singulares para referirnos a una persona, pero por hábito nuestros cerebros reaccionan a lo que nos han enseñado en el pasado, pero de aquí en adelante, y podemos ir a la siguiente diapositiva. Tenemos algunos recursos disponibles también. Es que nuestros hábitos a veces se regresan a lo que ya nos han enseñado, pero no hay un consenso sobre cuáles son las nuevas reglas cuando se trata de los pronombres géneros. Entonces, por eso es que es aún más importante de que les demos la oportunidad a las personas de compartir sus pronombres de género y capacitar a nuestros cerebros para utilizar sus pronombres de género. Y los recursos adicionales están en la parte de abajo de la diapositiva que estamos viendo y pueden usarlos como referencia. Ahora le voy a pasar la palabra a Nicole Liston para que nos dé un resumen de qué es lo que haremos. Gracias, Tiffany. Yo siempre cuando me dicen que vaya a la siguiente diapositiva le doy clic, por eso ahora me fui para adelante. ¿Quiénes somos nosotros y qué estamos representando? Si no están familiarizados con CORE, es un modelo de financiamiento y un movimiento que creó el condado. En los últimos años ha evolucionado de ser un modelo de financiamiento a un movimiento para lograr salud y bienestar equitativo en el condado de Santa Cruz usando un enfoque de impacto colectivo. La evolución de CORE ha sido basado en las contribuciones que ustedes han aportado a agencias sin fines de lucro, agencias de gobierno, no lucrativas. Y ese proceso colaborativo nos ha llevado a la misión y visión que ven aquí, con la equidad siendo el centro de esto. Cuando decimos equidad y bienestar, queremos decir que todos en su vida tengan oportunidades equitativas para experimentar estas condiciones de CORE para salud y el bienestar. Realmente significa que las oportunidades de las personas en la vida, para bien o para mal, son predecibles por su raza, etnicidad, ingreso, identidad de género, orientación sexual, religión o cualquier otra identidad social. CORE es una línea de trabajo que alinea las prioridades, financiamiento y resultados basado en las metas de la comunidad y sus impactos para que podamos crear las condiciones CORE para la salud y el bienestar. La equidad está al centro de este diagrama para ilustrar que tenemos que examinar y evaluar nuestras creencias individuales e institucionales, porque estas son las cosas que perpetúan las inequidades que estamos determinados a eliminar. Y en eventos como esta conversación de CORE se ofrecen bajo el Instituto de CORE y es un instituto relativamente nuevo y hemos estado a través de este proporcionando oportunidades de aprendizaje para organizaciones infinitas de lucro. Y nos gustaría incluir otros sectores como el sector empresarial para ayudarnos a desarrollar la capacidad para trabajar juntos y que nuestra comunidad sea una saludable y próspero para todos nosotros. Hoy vamos a ver muchas de las cosas que acabo de escribir acerca de las condiciones de CORE para el bienestar. Y va a ser basado en las, cuando la ciudad de Santa Cruz adoptó estas pólizas de bienestar y salud, lo aprendimos a través de otro chat de CORE en julio. Revisamos, fue un resumen de Tiffany y otras personas sobre los aspectos de las políticas de salud y bienestar y hoy vamos a escuchar un poco más de ello con nuestros invitados. Y estamos esperando escuchar más lo que tienen que decirnos y eso es solamente escucharlo, pero explorar más los elementos y las prácticas de estos elementos, a trabajar más cuidadosamente con las, con las dinámicas de poder antes de cerrar. Le voy a pasar la palabra a Tiffany porque tenemos una forma especial de avanzar a la discusión y así que ella va a presentar a nuestra, a nuestra invitada. Pero antes de llegar ahí, déjenles doy un resumen o guías para crear un lugar inclusivo, especialmente cuando estamos hablando de asuntos como equidad y dinámicas de poder y las políticas que los impiden o que los, que los ayudan. En nuestra conversación el día de hoy, lo que vamos a estar escuchando son lecturas de los presentadores. También esperamos tener interacción en un grupo, con el grupo más grande y que nos hagamos preguntas los unos a los otros. Y también después nos vamos a dividir en grupos de trabajo más pequeños. Esperamos que todos puedan seguir estas, estas regulaciones. Y cómo es que este, también podemos tomar algunos riesgos dentro de los parámetros de estas conversaciones. Porque si no llegamos a un poquito de incomodidad, no hacemos mucho progreso. También los invitamos a hablar basados en su propia experiencia en lugar de asumir la experiencia de otros. Traten de escuchar lo más que puedan, estar tan presentes como les sea posible. Yo sé que muchos de ustedes han estado en reuniones de Zoom antes de esta reunión y después de esta reunión. Es un largo tiempo para estar poniendo atención. Pero esperamos que realmente puedan enfocar su energía y su atención a la reunión de hoy con los presentadores y entre unos y otros. Es importante que abordemos todos estos temas con un espíritu de curiosidad. Pida aclaración en vez de juzgar y trate de separar la intención de las personas del impacto de sus palabras o acciones. También nos gustaría honrar la confidencialidad. Si algo es difícil, tomen un momento alejos de la pantalla de la conversación y regresen cuando estén listos para volver. Y nos gustaría darle las gracias a la señora García que ha trabajado con otras organizaciones como consultante de equidad racial. Antes de que avancemos sobre cuáles son las políticas de salud y bienestar de la ciudad este primer año, hay una práctica importante para la que vamos a crear un poco de tiempo esta tarde. Y esto es porque nuestra reunión o nuestra conversación se está celebrando en tierra nativa. Aunque estamos en diferentes áreas de Santa Cruz y quizás en otras partes de los Estados Unidos, estamos en tierra nativa. Y con eso me gustaría darle la bienvenida a la señora Rebeca Hernández, que estará discutiendo lo que es el reconocimiento. ¿Por qué es importante reconocer? ¿Por qué es que tenemos que mantener el significado y la autenticidad? Ella es la directora del Centro de Investigación Indígena en la universidad y ha trabajado los últimos 15 años dando cursos en las universidades y colegios comunitarios. y sus experiencias académicas es en estudios latinoamericanos con una concentración en las culturas nativas de Estados Unidos, nativos de los Estados Unidos y servicios a la salud local. Ha servido como comisionada en el condado de Santa Cruz por los intereses de los latinos. Así que le paso la palabra a usted, doctora Hernández. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes esta tarde. Como mencionó Tiffany, mi nombre es Rebeca Hernández y uso los pronombres ella. Soy la directora del Centro de Estudios Nativos y trabajo con maestros nativos en la Universidad de Santa Cruz. Mi familia originalmente vino del Estado de Nuevo México y nuestra reservación es en el suroeste de ese estado. Así que hoy estoy aquí para hablar con ustedes acerca de cómo celebrar la tierra nativa. Me hacen mucho esta pregunta. ¿Cuál es el término correcto cuando te estás investigando, cuando te estás dirigiendo a alguien en la comunidad nativa? Y todos estos términos son 100% correctos. Indioamericano, en el futuro, cuando, si me quieran presentar, la forma de honrar quién soy yo es reconocer que yo soy de esa tribu en particular. En los Estados Unidos hay 574 tribus reconocidas federalmente. Y lo que eso significa es que esas tribus tienen un gobierno un gobierno que gobierna la relación con los Estados Unidos, tienen un tratado con Estados Unidos y típicamente también tienen lo que se llama reservación o tierras. Y eso significa que es tierras reservadas para ellos. Las reservaciones son de muchos tamaños y están a través de todo el país. Y también hay cientos de tribus reconocidas a nivel estatal, como la tribu Ham-Mutsun, que es de donde estamos hablando, que está en Santa Cruz. Entonces, ¿qué es el reconocimiento de la tierra? Esta es una pregunta importante que se tiene que hacer, porque hay mucha confusión acerca de qué es lo que es y por qué se hace. Así que por eso vamos a hablar de esto hoy. Pero el reconocimiento de la tierra solo significa que están reconociendo la historia y la presencia de personas indígenas que llamaron a esta tierra como casa y que estamos entrando en relación con esta tierra. Y ayuda a crear conciencia sobre las personas indígenas, el proceso de colonización y subyugación que ha contribuido al deterioro de estas tierras. Desde la perspectiva nativa, todos los no nativos son invitados de esta tierra. Y para que entiendan más, yo también soy una invitada en esta tierra. Cualquier persona que no es nativo de un lugar en específico es un invitado. Y cuando vas a la casa de alguien, hay una forma con la que debes interactuar con ese espacio. Y por eso es que hablamos de esta forma, que debemos de ser respetuosos, debemos de recordar de quién es casa esta tierra. Y por eso es que hay que comportarnos de cierta forma. Por eso, para personas nativas que están viviendo lejos de su tierra original, nos hace invitados a esa tierra en la que vivimos. Los nativos son los guardianes y son los que guardan la memoria genética de este lugar. Por eso, las creencias que están en esos lugares ayudarán a las generaciones futuras y van a depender de estas creencias, sin importar de su lineaje genético. Otra pregunta que se hace es, ¿todas las personas nativas piensan que deberían de practicarse el reconocimiento de la tierra? ¿Si todos los nativos se sienten acerca, si todos tienen este sentimiento acerca de esta práctica? Y claro que no. Pero ese es el caso con cualquier cosa. Nunca vas a tener el conceso absoluto de nada. Una de las críticas de practicar el reconocimiento de la tierra, parte del hecho de que a veces se puede convertir en una cosa más que tienes que hacer. Algo más que checar de tu lista de cosas por hacer. Entonces, ¿para qué? Y ya solamente se convierte en una obligación más que se tiene que hacer. Pero aquí particularmente se trata de educación superior y ahí es donde yo trabajo. Y es verdad, hay prácticas que se convierten en una práctica ya sin sentido, sin significado. Pero esta académica en particular presenta que es una forma de enseñarle a otros, que tú tienes una manera en particular de hacer las cosas. Pero el reconocimiento de la tierra no nos solamente señalan que la persona que está hablando tiene fe. ¿Por qué deberían, por cómo se deben de hacer el reconocimiento de la tierra? La primera palabra, respetuosamente. Te levantas, te presentas y antes de que comiences a leer el reconocimiento, practiquen la pronunciación de las tribus. Si no te sabes el nombre de la tribu o no sabes cómo pronunciarlo, no lo hagas. Es más irrespetuoso que te levantes y digas, ah, no sé si lo estoy diciendo correctamente, no sé exactamente cómo decir esto. No, no. Entonces no hiciste el trabajo, entonces no leas el reconocimiento. Y hay muchos lugares a los que puedes ir para escuchar la pronunciación fonética. Hay recursos para esto. Si no saben dónde están, yo con gusto les enseño. Tomen tiempo para leerlo. No se paren solamente ahí y lo digan bien rápido. Tomen el tiempo para irlo leyendo con calma. Y al final tomen unos segundos para concluir. Y recuerden que están practicando un juramento cuando están leyendo este reconocimiento. Muéstrenle a los demás lo importante que es. Y por favor, sigan el guión. Esto es algo que veo que sucede seguido. Las personas escriben nada más su reconocimiento de la tierra. No, las tribus lo escriben. Ustedes leen el guión. No escriban su propio guión o agreguen texto al guión original. No hagan una ceremonia. No quemen salvia. No es un ritual. Ni antes ni después de leer los reconocimientos. Hagan exactamente lo que se les sugirió. Levántense y léanlo. ¿Qué es lo que las personas deberían hacer mientras está leyendo el reconocimiento de la tierra? Y esto es algo más que se tiene que considerar. Porque hay veces que cuando las personas están leyendo los reconocimientos. Veo a personas que están en el teléfono, personas que están escribiendo en su computadora, hablando con alguien. No, tomen un segundo. Porque estás tan consumido haciendo algo en cada instante. Y este es un momento para sentarse, estar callados, enfocarse en quien está hablando. Y pensar en la hermosa tierra que los rodea. Estamos aquí en el condado de Santa Cruz, uno de los lugares más hermosos del planeta. Y tenemos mucho que agradecer. Tenemos mucho sobre qué reflexionar. Y tomar dos minutos de una reunión para hacer eso es muy importante. Así que sean respetuosos cuando se está leyendo el reconocimiento. Este es el reconocimiento de Ahmad Mutsun. Y dice, la tierra en la que nos reunimos es el territorio de la tribu Awans Skipping. Se compone de los descendientes indígenas de las personas que llegaron en las misiones de Santa Cruz y hasta San Juan Bautista durante la colonización española de la costa central. Y hoy trabajamos arduamente para restaurar las tradiciones y prácticas de estas tierras y la sanación del trauma histórico. Ahí está el, está uno de los animales sagrados que es el colibrí. ¿Deberían los reconocimientos de la tierra, se deberían de hacerse reconocimientos sobre la tierra en cada evento o en cada reunión que hacemos? Y no, la respuesta es no. Los reconocimientos de la tierra se deben de hacer cuando tú decidas como líder que les gustaría compartirlos. No hay reglas de qué tan seguido o cuándo se tienen que hacer. En lugar de leerlos, algunas personas deciden tener una diapositiva con el reconocimiento mientras las personas están llegando al evento o deciden tenerlo en las agendas de sus reuniones. Algunas personas le piden a otro miembro del personal que lo lea antes de cada reunión. Esa es otra forma de hacerlo. Sin embargo, ustedes como el organizador de un evento deben de estar preparados para decir por qué lo leyeron o por qué no lo leyeron. Esas son otras formas en las que pueden reconocer a las tribus y a la tierra cuando están hablando. Si no tienen tiempo para leer todo el reconocimiento, está bien. O si sienten que no es apropiado por lo que sea que están haciendo, simplemente pueden decir, estoy hablando hoy desde Santa Cruz, California. La casa tradicional de la tribu Amad Mutsu, eso es 100% suficiente. Esta siguiente diapositiva es para preguntas. Y quiero decirles, lo mencioné anteriormente, esta es una foto de mi tierra natal. Esta es nuestra montaña sagrada, es Sierra Blanca. No es como nosotros lo llamamos, pero es el nombre que se le ha dado. Y así es como se ve en esta temporada del año. Nos llega mucha nieve y es un lugar hermoso. Y lo extraño muchísimo. No he podido ir a casa por más de un año. Espero que haya preguntas, ya que tenemos siete minutos. Gracias, doctora Hernández. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden levantar su mano o pueden abrir su micrófono y hacerla. O también pueden poner la pregunta en el chat. Adrián, veo que está tu mano levantada. Muchas gracias. Esto es muy valioso. Una pregunta que yo tengo es cuando hay tribus, múltiples tribus, quizás no puse atención a esa parte o me faltó. ¿Qué tal cuando quieres reconocer una región? ¿Queremos solamente reconocer dónde estoy parada o puedo reconocer la región? Estás dando un ejemplo, si estás en un lugar donde múltiples tribus dicen que fue parte de su territorio. Por ejemplo, en Santa Cruz tenemos más de una, de la tribu, claro que no me puedo acordar de los nombres cuando quiero, pero si es una región que queremos reconocer, por ejemplo, Santa Cruz tiene múltiples tribus. Santa Cruz no tiene múltiples tribus. Santa Cruz tiene solo una tribu y esa es Amad Mitsu. Pero en la bahía, en la bahía de Monterrey, que es una parte más amplia de tierras, sí hubo varios grupos. Entonces pueden decir, estamos en las tierras tradicionales de los nativos en California y eso los ayuda a evadir complicaciones. Y así no es que estás reconociendo a uno y no a todos. Porque en Santa Cruz, Watsonville, Aptos, realmente es seguro decir que solamente es la tribu Amad Mitsu. Porque eso es lo que yo entiendo y eso es lo que yo entiendo que es correcto. ¿Hay alguna otra pregunta? Los Aloni. Sí, Aloni es como un término debajo de una sombrilla. Son para tribus que están en la bahía y el norte de California, pero sobre todo cerca de la costa. Entonces decir Aloni no es incorrecto. De la misma forma que decir Rebeca Hernández, pero es más específicamente Apache en mi tribu es un término más específico que da más información de quién soy yo. Porque hay siete tribus Apache en los Estados Unidos. Entonces es bueno seguir trabajando para ver de qué tribus son las personas. No hacen un error cuando, no es incorrecto cuando usar el término Aloni, pero definitivamente van a cubrir mucha tierra con esta palabra. Nicole incluyó un enlace muy bueno al que pueden ir si quieren ser más específicos y ahí les ayudará a identificar la tribu. Pero también creo que es importante reconocer que si no pueden encontrar el nombre de la tribu, esa es realmente la mejor práctica. Pero no van a cometer un error si solamente dicen Aloni. ¿Alguien más? Parece que hay una pregunta en el chat. Veo a alguien. ¿Dónde se encuentran los reconocimientos de la tierra? Y eso nos pueden encontrar. Así van a nuestro sitio web. Y dan clic en el enlace para reconocimientos de la tierra. Y le estoy poniendo el nombre. ¿Alguien tiene una pregunta en español? ¿Se puede traducir? Es la traducción de la pregunta en el chat. Ese es el enlace a nuestro centro. Y ahí tenemos mucha información en ese sitio. Muchísima. Tenemos recursos para los maestros de kinder al doceavo grabo. Tenemos muchos recursos ahí. Pero por seguro pueden ver el reconocimiento de la tierra. Y también les enseñamos la pronunciación de los tribu. Y por favor también contáctenme a mí. Voy a poner mi email en el chat. Porque me encantaría escuchar de la comunidad. Si tienen preguntas, quizás algo que no cubría aquí. O si quieren discutir más a profundidad esto conmigo. Por favor no duden en contactarme. Siempre estoy feliz de poder estar en comunicación. Nos quedan dos minutos. ¿Alguien más tiene preguntas? La pregunta es, sugeriría que las organizaciones reconocen a las tribus nativas que no están específicamente en esta región. Y no. El punto de una reconocición de la tierra es reconocer a las personas de ese lugar en particular. Dónde están en ese momento. Y quiero decirles a todos que es un honor para mí estar aquí. Porque no les puedo decir lo importante que es para nosotros. Que las personas entiendan el reconocimiento de la tierra. Y que realmente hagan su mejor esfuerzo para practicarlo siempre de que puedan. En la universidad donde yo trabajo, hay menos de un por ciento de los estudiantes que son nativos americanos. Y a veces se puede sentir algo solitario para nosotros. Entonces el hecho de que ustedes hagan esto y lo practiquen significa mucho para nosotros. Estamos muy agradecidos y apreciamos esta oportunidad para compartir con ustedes. Muchas gracias y también estamos muy agradecidos con usted por haber compartido esa práctica hoy. Y esperamos poderla practicar más en general en todo nuestro condado. Que tengan una muy buena conversación. Lo que sigue de la conversación hoy, por favor, no duden en contactarme. Y gracias por compartir la información de contacto para tu organización y tu información personal de contacto. Muchas gracias. Ok. Ahora le vamos a pasar, vamos a pasar al tema de cómo es que la ciudad de Santa Cruz está entrando a la equidad. Y para guiarnos y para presentar este tema, tenemos a Martín Watkins. Tiffany, ¿te gustaría presentarla? Claro. Rápidamente me gustaría introducir a nuestra previa alcalde y ahora concejal, Martín Watkins, que realmente fue la fuerza que manejó y continúa siendo la campeona de salud en todas las políticas. Y ella va a compartir algunas palabras con ustedes. Martín, te paso la palabra. Sí, muchas gracias, Tiffany. Y gracias a la doctora Hernández por su presentación. Fue maravillosa. No voy a tomar mucho tiempo porque sé que realmente queremos abordar profundamente cómo es que se ve la salud de todas las políticas con un enfoque en la equidad. Pero quiero comenzar con un reconocimiento personal de cómo es que esto entró a mi mundo. Mi hermano que trabaja en salud mental compartió este marco de trabajo conmigo, que es cómo es que nosotros en todos los niveles de gobierno, como personas que toman decisiones, comienzan a pensar en la equidad, salud pública y sustentabilidad. Y él compartió este cuadro de trabajo conmigo. Esto ya existía y me motivó a lograr lo que buscan hacer las políticas de salud equitativas. Y cuando era alcalde pude trabajar con Tiffany y con otras personas en nuestro condado para ver cómo es que vemos, cómo es que usamos la equidad en el desarrollo de políticas. Y lo que hicimos es que tuvimos un tour para escuchar y un plan para operar nuestras estrategias. Y una de las cosas que encontramos que es cierto es que esta estrategia de reconocer le permite a todas las personas que trabajan en gobierno ver cómo pueden trabajar juntos para abordar los retos. Porque esto reconoce que una agencia sola no puede resolver todos estos problemas complejos e interconectados. Y nosotros también creemos en el poder del gobierno para impactar e influenciar el cambio comunitario. Y es un proceso que se puede utilizar como un vehículo para producir eficiencia gubernamental y encontrar maneras para identificar co-beneficios entre socios y agencias. Lo que sabemos es que las políticas de salud reconoce que cada aspecto de nuestra ciudad y cada decisión que tomamos afecta a la salud de nuestra ciudad. Y nosotros como personas que creamos leyes podemos mejorar los resultados en el bienestar de las comunidades. Y a este punto le voy a pasar la palabra a la doctora Tiffany White-West. Estoy muy agradecida de poder tener a ella en la ciudad porque ha tomado este tema de una manera muy significativa. Sigue aprendiendo formas de crecer más, de refinar más nuestra estrategia y de incluir más voces. Y en este momento le paso la palabra a Tiffany. Muchas gracias, Martín. Y gracias por seguir siendo una campeona. Disculpen, están escuchando a mi perro ladrando. Quiero destacar que la salud en todas las políticas que ya articuló Martín, realmente se trata de colaboración interseccional. Llegar a la causa sistemática, a la raíz de la causa sistemática para crear cambios e involucrar a las personas que toman decisiones. También quiero darles un poquito más de contexto. Martín y el resto del equipo comenzó a ver esta estrategia en el 2019 y el concilio adoptó esta póliza a finales del 2019. Y en el 2020, el año anterior, adoptamos el plan de trabajo del primer año. Y hemos pasado todo el 2020 implementando ese plan. Y lo voy a compartir con ustedes en un momento. Realmente, este cuadro de trabajo se une muy bien a la siguiente diapositiva, que realmente es el marco para realizar la equidad. Es un cuadro para normalizar cada aspecto de nuestras decisiones, pero que cuando llega al nivel de programas, realmente estamos creando este marco de equidad que sea real, que sea significativo, especialmente en salud pública. Si hay una cosa que tienen que aprender de esta presentación, es realmente estos cuatro pasos en los que la equidad debe estar incorporada en los procesos. El primero es metas, valores y misiones. ¿Cómo se describe la equidad en el contexto del objetivo general de la política, el proyecto o el plan? ¿Es la equidad un componente central o falta algo? Pero el siguiente paso es el proceso. El tercer paso es implementación. Y el cuarto paso es análisis y medición. Incluso cuando pensamos en los siguientes pasos, cómo es que se tiene que adaptar, cómo es que se tiene que replicar. Si estamos pensando más allá de un solo proyecto específico, de una sola política específica, nuestra equidad tiene que mostrarse en todas las categorías para tener los resultados más sólidos para las comunidades. Y tenemos que ser intencionales y explícitos. La preocupación es que cuando las políticas, proyectos, programas se desarrollan y se implementan sin la intención de equidad, a veces es algo que queremos evadir. Lo que me gustaría hacer, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y me gustaría hablar de cómo hacer la equidad real en el contexto de las políticas de salud y también en el plan de implementación del primer año que fue aprobado a finales de febrero por el concilio. Con respecto al primer paso, se trata de las metas, de los objetivos. Y hay cinco objetivos de implementación que sostienen un número de metas que voy a estar compartiendo brevemente con ustedes. Hay cinco acciones de implementación que se señalaron y también fuimos explícitos de que este esfuerzo tenía que tener estadísticas y los resultados se tenían que poder medir. Tenemos 19 métricas de evaluación del proceso e impacto y también tenemos métricas de evaluación del resultado en progreso. Con eso vamos a la siguiente diapositiva. Las tres metas del plan de trabajo para la implementación del primer año es promover una cultura de gobierno local que considere el bienestar de la comunidad una prioridad por medio de la equidad, salud pública y la sustentabilidad para toda la gente en Santa Cruz en las áreas de política y economía. y integrar la equidad, salud pública y sustentabilidad de las prácticas de las agencias gubernamentales y proveer un foro para que las agencias puedan identificar metas compartidas y oportunidades para mejorar el desempeño de bienestar comunitario por medio de la colaboración. Otra parte que ha sido muy importante y nos dimos cuenta de esta parte a comienzos del proceso es que debemos de tener una comprensión compartida de las definiciones. Específicamente, encontramos esto a través de una encuesta que se hizo internamente para los empleados, pero quiero revisar para que todos tengamos una comprensión compartida de lo que significan estos términos. Y quizás esta es una repetición de algo que ya han escuchado anteriormente, pero quizás lo van a escuchar de forma diferente y a lo mejor les crea más sentido. Estamos hablando de diversidad, inclusión. Y aquí estamos hablando de la cantidad. ¿Cuántas personas nuevas podemos traer esta conversación? A reconocer los días festivos de todas las culturas. Quizás en nuestro reclutamiento las personas deben de tener, debemos de tener más diversidad. ¿Cómo es que podemos hacer que sea más fácil que las personas participen? Quizás eso es ofreciendo cuidando de niños, fondos para transportación, ofrecer cena. Inclusión. Es para traer más voces a que sean parte de la conversación, que estén al tanto, que estén conscientes y realmente comunicar la importancia de manejar nuestros favoritismos. Que las personas sepan que es importante y valioso, aprender de ellos. También la equidad que iguala los resultados de las políticas, prácticas y posiciones. Y realmente los resultados es la clave. ¿Qué es? ¿Cuáles son los indicadores del bienestar de nuestra comunidad? ¿Cómo es que medimos que estamos progresando? Y creo que es muy importante, y hemos aprendido eso de primera mano, que este trabajo de equidad es un trabajo en progreso. donde quizás vamos a tomar riesgos y necesitamos reflexionar y mejorar. Y eso es parte del proceso. Entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva. También las definiciones principales, la ciudad adoptó en su ordenanza definiciones para todos estos términos. Para que podamos tener una base de referencia o un punto de partida para nuestros empleados y para nuestro personal. Y que tengamos definiciones en común de las cuales podamos partir. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es la implementación? Este es el tercer paso en hacer que la equidad sea real. Y es el primer año de la implementación. Así que aquí es donde abrimos camino. En el 2020 pudimos alcanzar todos los objetivos, todos los cinco objetivos que están enlistados aquí en la pantalla. Y voy a dar un poco de detalle para cada uno. Porque creo que esto es algo en lo que algunos de ustedes pueden estar interesados. ¿Qué estamos haciendo internamente en la ciudad? Algo que el Concilio de la Ciudad adoptó en nuestras políticas es que querían ver un reporte sobre un reporte que incluya el contexto, los impactos fiscales de cualquiera que sea el asunto. El Concilio de la Ciudad requiere que que el reporte incluya cómo es que se incluyó la sustentabilidad y la equidad en el asunto. El método aquí es recordar a nuestros miembros del Concilio de este marco de trabajo que queremos alcanzar. Y para tener una comprensión más robusta sobre esas consideraciones. Y acabamos de lanzar un documento que sirve como guía para el personal. También tenemos un video de 30 minutos de capacitación. Y estamos proporcionando mucha capacitación con respecto a este asunto. que creo que va a ser transformativo. También, y voy a compartir esto con ustedes en un segundo, con respecto a monitorear. Vamos a estar incluyendo un reporte de evaluación de nuestro primer año de implementación. Y vamos a presentar esto en el Concilio en abril. Vamos a reportar nuestro progreso sobre el impacto en nuestras métricas y también los resultados del bienestar. ¿Cuáles son las métricas para medir el impacto comunitario? También hemos conducido capacitación para nuestros empleados. Y hemos tenido a más de 200 empleados que han participado en la capacitación de inclusión equitativa. Y también, por último, hemos participado en reuniones de partes interesadas y colaboradores para asegurarnos la colaboración entre los sectores. La primera fue... La tercera es esta. Esta es la tercera. Van a ver más detalles en abril con el reporte que se va a presentar en el Concilio de la Ciudad junto con nuestro plan de trabajo para el año del segundo al quinto año. Siguiente diapositiva. Pocas y por último, en el análisis y las métricas, como mencioné, vamos a presentar este reporte en el Concilio de la Ciudad. Estos son los indicadores de salud comunitaria. Y como pueden ver, tenemos una línea de indicadores de bienestar comunitario. Si han estado en esta llamada antes, ya están un poco familiarizados con esto, hemos seleccionado los indicadores comunitarios de CORE. Vean, busquen esta información en la junta que tendremos en el Concilio de la Ciudad en abril. Y en la escala de adaptación, que es adaptar y aumentar, que el próximo paso, como mencioné, como mencioné, tenemos este plan de trabajo para los niños del dos al cinco. y está siendo guiado por muchas cosas. Recientemente se hizo un taller de liderazgo para que se haga una realidad este trabajo de equidad. También vamos a estar desarrollando el plan de participación comunitaria. y también como un resultado de este, la ciudad está reconociendo que crear relaciones y crear capacidad es muy valioso y que debemos girar a hacer más de eso. Y estamos viendo cómo hacer más de eso. También estamos reenforzando este compromiso de las políticas de salud con la intersección en nuestro plan de recuperación de 18 meses y tiene un enfoque en equidad y sobre todo en sustentabilidad y salud pública. Nuestro plan de acción sobre climático tenemos una consultora de equidad también y vamos a tener un grupo de trabajos de equidad para y va a ser un rol que va a recibir compensación para las personas que participen. Al final también vamos a seguir vamos a continuar promoviendo el trabajo con los colaboradores en todas las etapas y con otras organizaciones aquí en Santa Cruz que están muy comprometidas a esta colaboración a este diálogo y crear relaciones. Esa es la clave aquí con la que quiero terminar es que una cosa que creo que como gobierno local hemos batallado es la cronología de nuestros proyectos de infraestructura y realmente no van al mismo paso que se crean relaciones y confianza. Y creo que estamos haciendo un poco de progreso lentamente aquí pero habrá más cosas que se presentarán al administrador de la ciudad sobre cómo es que se van a ver estos planes para el próximo año y dicho eso creo que es el final de mi ejemplo de cómo es que hacemos realidad este cuadro de trabajo de equidad en nuestras políticas. Así que le paso la palabra a Nicole para la parte de explorar las dinámicas de poder pero antes de eso creo que tenemos un descanso para limpiar la energía veo al menos una pregunta en el chat que si los consultores son personas de colores o personas de grupos LGBTQ si nuestra consultora que nos ha estado ayudando además de Nicole y Nicole y Nicole Young es del Instituto Green Lining y ellos han hecho trabajo de equidad que es interseccional y nuestros facilitadores aparte de aparte de mí todos los demás son personas de color y mujeres y continuamos trabajando con ellos en estos proyectos vendrá más habrá más oportunidades para trabajar con otros grupos al desarrollar este plan de trabajo para dos y cinco de dos a cinco años también quiero decir que Nicole Young ha estado poniendo algunos recursos en el chat por si quieren aprender más ahí están esos recursos ahora voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a hacer un ejercicio para limpiar la energía así que quiero que se alisten para este estiramiento de energía para limpiar la energía solamente toma un minuto y se van a sentir muy bien después del ejercicio vamos a tomar una vamos a respirar profundamente van a buscar energía solar van a tratar de alcanzar esa energía solar levanten sus manos y ahora vamos al piso y vamos a tocar el piso para recibir energía geotérmica ahora regresen y ahora vamos a rotar nuestros brazos como es el viento ahora vamos para atrás para que estemos parejos y una vez más con nuestras manos vamos a hacer como si estuviéramos nadando en el río y ahora dense un aplauso porque esos son los estiramientos de energía limpia energía renovable de regreso con Nicole Young es la segunda vez que yo hago ese ejercicio y siempre me pone siempre me trae una sonrisa a mi cara y no solamente la sonrisa también buena energía gracias Tiffany y también los quiero animar a todos porque sé que esto es una sesión larga si quieren seguir haciendo esos estiramientos o si necesitan levantarse y moverse pueden hacerlo porque sabemos que no creamos espacio para ningún otro descanso aparte de este espero que también haya notado que en esta sesión también queríamos crear oportunidades para aprender en la práctica y los primeros segmentos el primer segmento de esta sesión fue una buena sesión para aprender a veces hay maneras que aunque se vean pequeñas son formas importantes de crear ambientes inclusivos que es una parte importante para alcanzar la equidad asegurándonos de que nuestras reuniones nuestras capacitaciones nuestros materiales nuestra comunicación es accesible con términos del idioma también aquellos que tengan impedimentos de visión o auditivos o simplemente reconociendo en la tierra de quien estamos yo sé que para varios de ustedes eso fue una experiencia de aprendizaje significativa y que les ayudó estas son formas en las que estamos tratando de aprender y practicar y traerlo a nuestro trabajo entonces estamos aprendiendo unos con otros y con respecto al trabajo que ha estado haciendo la ciudad de Santa Cruz lo que viene a mi mente cuando escucho a Martín y a Tiffany y pienso en los demás esfuerzos que están sucediendo en nuestro condado para mí es un recordatorio servicial que esto no se hace una sola vez y se termina este es un compromiso de largo plazo el cambio sucede lentamente y a veces sucede al mismo paso que van el crear relaciones y confianza muchos de ustedes saben porque han estado en discusiones con nosotros acerca de la equidad y lo que significa es muy importante encontrar maneras para mantener esto auténtico Tiffany habló de hacer las cosas con intención y ser explícito y esas son cosas que una vez más esperamos poder aprender y practicar juntos este siguiente segmento realmente es una oportunidad para que nosotros hagamos reflexiones individuales pero espero que también puedan compartir sus reflexiones unos con los otros para que nos sigamos retando los unos a los otros y logremos que la equidad sea una realidad he hablado con algunos de ustedes que están en esta reunión de lo fácil que de lo fácil que es que la equidad se convierta en una cosa más para decir las palabras correctas y aprendemos el vocabulario y lo lo aventamos en nuestras conversaciones equidad para todos disparidad y y no nos para pero cuando nos paramos y nos preguntamos ¿qué realmente quiero decir cuando digo eso? y todos tenemos una comprensión compartida de lo que es la equidad la equidad es un proceso para lograr los resultados que queremos porque puede ser muy fácil convencernos de que ya estamos creando equidad si hacemos cosas como poner la palabra equidad en nuestros documentos o desagregamos estadísticas y las leemos de formas diferentes por raza etnicidad ingresos género esos son pasos importantes que se tienen que tomar pero si paramos ahí y si es o si es lo único que estamos haciendo o si hacemos estas cosas de manera aislada entonces realmente no estamos creyendo no estamos creando los cambios estructurales en nuestras políticas en nuestras prácticas en nuestros sistemas que se necesitan para revertir estas disparidades para crear esas oportunidades equitativas en las dimensiones de salud y bienestar por eso es que siempre en nuestros eventos de corte enfatizamos la naturaleza interconectada teniendo la para todas estas necesidades pero con equidad centrados en la equidad estas son necesidades humanas básicas son cosas que necesitan las personas durante su vida para estar saludables y ser prósperos pero también tenemos que pensar en esto como industrias sectores que son interdependientes que las políticas y las prácticas que suceden en una área ya sea en vivienda o en educación tienen un efecto dominó en las oportunidades y los resultados y otras condiciones de corte entonces siempre pienso en nuestro trabajo pensar en nuestro trabajo y sus intersecciones y cuando pensamos en qué es lo que lleva qué es lo que qué es lo que conlleva para crear un cambio transformativo para que la equidad sea real son cambios institucionales transformativos como mencionó Tiffany que hay esta buena herramienta de Oregon y lo que contiene es básicamente preguntas guía para pensar en las personas lugar proceso y poder para cualquier asunto tema en el que estén trabajando y es similar a lo que ven en la pantalla lo vamos a poder lo podemos hacer más grande después pero realmente son preguntas que nos preguntas guías que son nos ayudan mucho qué tipo de proceso se necesita para crear la equidad y cuál es el balance del poder e incluso para poder contestar estas preguntas serviría poder pensar y subrayar los temas interconectados no solamente cómo es que se ve de una perspectiva comunitaria sino cómo es que se ve desde los sistemas cómo es que nos involucramos en relaciones auténticas con la comunidad y estamos dispuestos a tener un poder compartido vamos a explicar esto un poco más esta es una gráfica que sacamos de un espectro de participación de participación de la comunidad a tomar decisiones es una parte de una guía de cuatro páginas solamente estamos enseñando el espectro el espectro el espectro aquí me ayudó mucho a esto al menos para mí quiero que se convierta en la forma en la que evalúo mi propio trabajo cómo es que trabajo con diferentes grupos diferentes comunidades y dónde en qué parte de este espectro caen los esfuerzos que hacemos para lograr la participación comunitaria y a veces es importante reconocer que no todo tiene que caer hasta la derecha en la parte derecha del espectro colaborar y definir pero lo que es importante es que las acciones estén alineadas con la intención si ustedes espero que todos podamos estar de acuerdo que vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que no estamos en la parte en la parte de la izquierda de esta gráfica que no estamos ignorando porque es lo que estamos tratando de evadir o prevenir pienso en mi propio trabajo con respecto a hacer el intento de involucrarnos con una comunidad que a veces se ve más como alguien que está en medio de este espectro y quizás es informar a la comunidad dando información relevante o consultar con la comunidad recolectar aportes de la comunidad involucrar asegurarse de que las necesidades y los aportes de la comunidad se integren en el proceso y la planificación esos por sí mismos son situaciones en las que a veces es la forma apropiada para la participación comunitaria siempre hay el riesgo de que informar a veces nada más es como no siempre informar es crear la participación a veces al consultar a veces también puede ser tokenismo o tokenización a veces es decir oh ya escuchamos a la comunidad ya sabemos lo que nos dijeron pero de cualquier forma van a hacer lo que ustedes quieran a puertas cerradas entonces esta es una herramienta servicial para pensar que es lo que realmente queremos hacer en estas situaciones y como es que nos retamos continuamente y nos y nos animamos a estar más del lado derecho del espectro donde colaboramos diferimos a la comunidad cuando realmente ellos se sienten sienten pertenencia en la toma de decisiones porque cada uno de estos requiere una diferente mentalidad un proceso diferente formas diferentes de hacer las cosas y creo que eso sería bueno pensarlo cuando pensamos en el involucramiento comunitario auténtico y tener también tener definiciones que entendamos de manera similar entre más podamos reconocer que estas cosas existen y pensar en nuestro papel y cómo es que usamos estas cosas nos ayuda a crear ese sentido de participación comunitaria auténtica hay definiciones que existen sobre poder privilegio estas dos que estamos mostrándoles en la pantalla salieron como les dije hay una guía grandísima atrás de nosotros pero vienen de una guía que se llama Fostering Equity que fue creada por el centro de resiliencia comunitaria han estado haciendo un poco de trabajo ellos aquí localmente en forma de sesiones de aprendizaje y compartieron con nosotros en la última sesión que hicieron con nosotros compartieron estas definiciones y voy a resumir cómo es que su guía define el poder y el privilegio entonces piensen en el poder como tener acceso a recursos que aumentan las posibilidades de conseguir lo que uno necesita para tener una vida cómoda productiva y segura a veces eso significa que los recursos son dinero quizás son sus conexiones sociales o sus redes o relaciones o a veces son recursos tangibles como que sus necesidades básicas estén cubiertas entonces piensen esto de la forma más general y abierta posible el privilegio haciendo tener acceso no garantizado a recursos que están fácilmente disponibles para algunas personas debido a su identidad social o por razón de pertenecer a cierto grupo lo que significa raza etnicidad identidad de género ingresos todas esas dimensiones de diversidad en las que a veces pensamos entonces piensen en los privilegios como si pertenecen a cierto grupo de identidad social que a veces significa que tienen una ventaja o inmunidad o como que una un muro protector de cosas como la discriminación o y el privilegio usualmente es invisible para aquellos que lo tienen no es algo que es parte de la naturaleza del privilegio es que no lo vemos y no tenemos que reconocerlo si no queremos entonces es importante que reconozcamos que una persona puede tener privilegios basados en ciertas partes de su identidad social pero también aún así pueden tener pueden estar en los márgenes o también pueden ser incluidos basados en otros aspectos de su identidad social entonces no es un corte parejo no de lo tienes o no lo tienes hay muchas dimensiones para cosas como el poder y el privilegio entonces por ejemplo alguien se puede identificar como blanco entonces tiene privilegios basados en la raza y su color de la piel pero también se podría identificar como mujer y podría estar experimentando el privilegio basado en el color de su piel pero desventajas en términos a su a ser discriminada basado en los estereotipos de género por ejemplo o quizás alguien que se identifica como hombre y tiene privilegios basado en esa identidad masculina pero también se identifica como queer y entonces quizás en el trabajo o en la familia no hay un lugar seguro para para hablar de eso entonces podemos ver el privilegio pero también podemos ver áreas de opresión otro ejemplo puede ser alguien que habla inglés ciudadano que habla inglés tiene privilegios con esto pero quizás tiene una discapacidad de aprendizaje y quizás esa discapacidad no no es muy visible o muy obvia entonces esa persona se siente como quizás en la escuela o en el trabajo se sienten como que tienen que trabajar el doble para mantenerse a flote y para no sentirse de que como que están atrasando a los demás entonces tiene áreas de retos de esa misma manera una persona puede tener puede estar en los márgenes basado en múltiples aspectos de su identidad social digamos que hay un inmigrante que habla español y piensan en todas estas capas de retos y barreras que pueden tener y piensen de todas las maneras en las que nuestros sistemas u organizaciones están diseñadas para excluir a las personas pasadas en esas en esas diferentes dimensiones y aspectos de su identidad nuestros sistemas están construidos para que para hacer las cosas más difíciles muchas cosas de pensar muchas maneras de pensar en el poder y el privilegio a veces trato de recordarle a las personas trato de recordarme a mí misma que no ayuda mucho si vamos a decir o eres malo si tienes privilegios o eres bueno si has experimentado dificultades no es bueno si lo pensamos en ese tipo de manera binaria es mejor pensar que todos tenemos un tipo de tenemos una forma de poder y una forma de privilegio y debemos de pensar más bien cómo es que lo usamos para el bien y de la misma manera esta es de la guía del mismo centro a los tipos de poder lo que me gusta mucho de esta guía es que define diferentes tipos de poder a veces cuando hablamos de compartir poder o construir poder en la comunidad a veces pensamos en esa forma tradicional organizativa de tomar decisiones quién quién es la última persona quién tiene la última palabra y esta guía reconoce que hay muchos tipos de poderes que son igual de valiosos pero que a veces se subestiman en nuestros sistemas formales o en nuestras formas habituales de hacer cosas tenemos el poder organizacional o tradicional es el tipo de poder que tiene el gerente ejecutivo u otro funcionario debido a su estatus o posición ya sea por educación experiencia pero también hay el poder experto que es tener el conocimiento basado en experiencia que otros miembros del equipo también tenemos el poder de recompensa que es la habilidad de recompensar a un empleado o un miembro del equipo ya sea con dinero con elogios con reconocimiento con conexiones sociales también puede haber poder coercitivo tener la habilidad de castigar a un empleado o un miembro del equipo la amenaza del castigo puede persuadir a las personas a actuar de cierta manera no es una muy buena forma de usar el poder pero es importante reconocer que existe las personas también pueden tener poder informativo saber algo que otras hay algo que dicen que conocimiento es poder y a veces las personas no dan la información porque dicen las personas tienen que venir a mí si quieren saber algo en lugar de compartir esa información para compartir ese poder poder de referencia esto se trata de a quién conoces quiénes son tus conexiones sociales profesionales las relaciones que tienes otra frase similar es como de no se trata de qué tanto sabes sino a quién sabes es una referencia para este tipo de poder y puede ser alguien puede ser que alguien en una organización tiene o puede ser alguien que en la comunidad tiene y también hay poder carismático el poder de influenciar a través de su habilidad natural de persuadir o inspirar a otras personas que los personas realmente buscan el liderazgo de alguien por sus valores lo quieren seguir lo quieren apoyar en lo que sea que está haciendo muchos tipos de poder que son importantes reconocer es reconocer el tipo de poder que nosotros tenemos los tipos de poder que nosotros tenemos pero también el tipo de poder que otras personas con las que trabajamos tienen y unirlo también con el concepto de que este este concepto lo presentó hana garcía esta idea del centro y los márgenes ¿quiénes son las personas organizaciones o grupos que están en el centro que tienden a tener más poder y privilegio especialmente cuando se trata de tomar decisiones decisiones que impactan las vidas de otras personas en la comunidad piensen quién está en el centro y quién tiende a estar en los márgenes pueden ser individuos pueden ser grupos que tienen la menor cantidad de poder basado en cosas como opresión sistemática marginalización opresión estructural y hay personas que a lo mejor no están en los márgenes pero están afuera de los márgenes que están que tienen tantas barreras estructurales y sistemáticas que ni siquiera se acercan al centro entonces tenemos que pensar cómo es que esto se mira en la vida real y dónde estamos ahora voy a guiarnos a un ejercicio para pensar primero vamos a hacer una reflexión individual y como Nicole mencionó les vamos a dar la oportunidad de hablar un poco y compartir sus reflexiones en parejas o en grupos de tres grupos muy pequeños entonces espero que todos hayan recibido el email que mandé al comienzo del día que tiene estas instrucciones con las instrucciones que están aquí también es el documento en el chat pero básicamente lo que les voy a pedir es que saquen una hoja de papel y dibujen dos círculos como los que ven en la pantalla un círculo en el centro y luego un círculo más grande alrededor de ese círculo pequeño y quiero que piensen acerca de un proyecto en el que están trabajando ahora o que están a punto de lanzar piensen en algo muy específico y piensen acerca de una decisión que se tiene que tomar quizás un programa que se tiene que desarrollar o implementar nuevas prácticas que quieren cambiar o política que tiene que crearse o modificar piensen acerca de un asunto en particular o ese proyecto y escriban una descripción muy breve un par de palabras solamente ustedes van a ver este ejercicio así que pueden escribir tanto o tan poco como quieran pueden ser tan específico o tan general como quieran solamente ustedes lo van a ver pero después de que hayan pensado en eso en ese proyecto o asunto o decisión en específico quiero que piensen en donde están ustedes con relación a la toma de decisiones en su dibujo marquen con una X donde se encuentran ustedes en este mapa de poder sienten que están justo en el centro sienten que están muy cerca a tomar decisiones sienten que están más como entre medio del centro y los márgenes o deberían de estar involucrados pero reconocen que no eres una de las personas que va a tomar decisiones se sienten al margen o incluso hasta afuera de los márgenes pongan una X donde sienten que están ustedes y de esa posición donde ustedes están piensen quién son los individuos o grupos que están actualmente en el centro que están más cercas a la toma de decisiones usen símbolos o dibujos o letras como sea que ustedes quieran marcar quiénes son esas personas o esos grupos y dónde están están todos muy cerca en el centro están separados les voy a dar un momento para hacer eso para pensar en eso y para el siguiente paso piensen en quién está al margen o incluso fuera del margen que están muy lejos de la toma de decisiones y puede ser personas o grupos que están entre el centro y los márgenes quizás están más cerca a las personas que están en el centro y tienen esa conexión ahí o quizás están fuera de los márgenes realmente están muy es muy difícil conectar con ellos o ni se les considera dentro de esta planeación o toma de decisiones hay personas o individuos que a veces están fuera de los márgenes pero pero que se pueden agrupar pueden utilizar símbolos letras en qué parte están estos individuos o grupos dentro o fuera de los márgenes y qué tipos de poder tiene cada grupo o cada persona ya sea que están en el centro al margen o fuera de los márgenes pueden ver en la diapositiva que yo utilicé algunas abreviaciones como T.O. de organización tradicional escriban qué tipo de poder tiene cada cada persona y por qué creen que esas personas tienen ese tipo de poder piensen de cómo se relaciona al privilegio a la opresión estructural al racismo sistemático piensen en qué tipos de poder puede ser reconocido o superestimado por algunas organizaciones como que ese no cuenta todos tienen acceso a tienen acceso al comienzo de nuestro mapa de poder aquí entonces para nuestra siguiente parte vamos a darles una oportunidad de tomar turnos para compartir sus observaciones y perspectivas sobre su mapa del poder qué es lo que pusieron en su mapa de poder qué es lo que sobresale para ustedes de lo que dibujaron pueden compartir cualquier cosa ya sea qué tipos de individuos o grupos están en el centro cuáles están fuera de los márgenes qué tipo de poderes tienen o no tienen y cómo es que eso se relaciona a los patrones de privilegio y opresión sistemática también puede compartir cómo es que se sienten ustedes cuando se les da a más poder tienen de dos a tres minutos cada quien para compartir sus perspectivas y piensen acerca de porque cuando regresemos vamos a pedirles que comparten una o dos perspectivas claves piensen cuáles una o dos perspectivas claves que les gustaría compartir nicole los va a mandar los va a asignar con una con una pareja y los va a mandar a un grupo pequeño lo les los invitamos a que se queden aquí para toda la discusión y regresen porque queremos saber cuáles cuáles son esas perspectivas suyas nicole estás lista para abrir los grupos sí me quiero asegurar de que al menos haya dos personas por grupo creo que tenemos a todos de regreso y voy a compartir un enlace en el chat para padlet es bastante nunca lo han usado es básicamente como un sitio web que vamos a utilizar como un pizarro lo pueden abrir en su pantalla vamos a tomar unos momentos para utilizar vamos a utilizar esto para capturar cualquier perspectiva que surgió mientras estuvieron haciendo su reflexión individual mientras hablaron con su compañero lo voy a compartir en mi pantalla por si no saben cómo usarlo pueden dar doble clic en el screen en la pantalla para que se abra el diálogo y puedan escribir una de las algunas de las perspectivas que surgió mientras estaban haciendo el ejercicio de mapa de poder si lo ponen en inglés lo tenemos tenemos a Nikki Bailey y a Gisela Carrasco que lo van a leer bueno lo se pueden comunicar en inglés o en español en esta llamada así que escriban en el idioma que quieran voy a estarlas moviendo para que no tapen unas a otras pero si ven algo que dicen ah sí yo también pienso eso estoy de acuerdo con esto que alguien dijo pueden darle clic en el corazón y va a ser como darle un me gusta para mostrar que es algo con lo que ustedes están de acuerdo o algo que también es algo que se refleja en lo que ustedes están pensando y veo algo que dice que el cambio de poder no puede imponerse debe de ser algo que se elige hacer a la importancia de hablar de los diferentes tipos de poder en la comunidad un grupo dice que alguien está diciendo que no aprendieron nada nuevo sobre políticas equitativas de salud no sé si porque tenían no sé si ya saben mucho o eran muy nuevos y no pudieron aprender mucho así que me gustaría saber más de esas preguntas espero que pudiéramos contestar espero si no podemos contestar todas sus preguntas hoy podemos darle seguimiento también escuchamos que hay personas que hay personas que están haciendo este trabajo de las dinámicas de poder solamente que no lo están haciendo de manera formal y es importante reconocerlo y también validarlo es importante hay ejemplos alguien está explicando un ejemplo específico de una ordenanza que son dinámicas de poder inequitativo y creo que todos podemos pensar en muchos ejemplos en nuestro trabajo diario las diferentes situaciones cómo es que los balances de poder suceden dar un cuadro de trabajo que sea valioso el concepto del área el concepto de no está claro cuál es el rol de nuestra comunidad también es otra oportunidad o es crea otro momento para pensar cómo es que creamos significado juntos cómo es que contribuimos o compartimos nuestros diferentes tipos de conocimiento con equidad con respecto a equidad o el trabajo acerca de las dinámicas de poder y cómo es que le damos significado sabiendo que no va a ser fácil y no hay soluciones rápidas así que cómo es que vamos a crear ese conocimiento ese conocimiento compartido trabajando juntos hay alguien especialmente con estos comentarios que dicen que todavía no están seguros o que hay más trabajo o discusión que debe de suceder para saber cómo aplicar estos cuadros de trabajo hay alguien más que le gustaría abrir su micrófono y elaborar más acerca de su pensamiento que les gustaría en qué les gustaría recibir más claridad estamos leyendo algunos de los comentarios que se siguen agregando hay alguien que tiene su mano levantada me puedo imaginar que la póliza de salud y equidad es un cuadro de trabajo gigantesco y en tres oraciones o cinco minutos puede ser difícil capturar claramente el poder del impacto de este que tiene este trabajo y quizás es una oportunidad para que nosotros escuchemos lo escuchemos en secciones quizás en diferentes secciones estoy viendo por ejemplo otros comentarios quizás si pudiéramos discernirlo en diferentes secciones en el futuro porque quizás eso nos ayudaría a entender tener una comprensión más más sólida de qué es y cómo se mira en la acción porque siendo parte de estar en un par de discusiones de salud y política entiendo que es un plan dinámico y es un cuadro de trabajo enorme y estoy agradecida que las ciudades como Santa Cruz y Watsonville han adoptado este plan pero quizás una vez más dividirlo en secciones quizás eso puede ayudarnos a digerir y tener algo más de claridad de qué es lo que estamos viendo gracias por compartir eso Kishra hay muchas hay muchas cosas paralelas en nuestro trabajo de core cómo es que lo pasamos de un concepto donde el concepto quizás tiene sentido pero cómo es que se ve en acción o en el día a día sí es un proceso continuo a cómo lo dividimos cómo lo explicamos de forma en que las personas que no están tan inmersas en este trabajo puedan entenderlo y se puedan ver en este trabajo si puedo agregar el cuadro de trabajo se ve diferente en cara a jurisdicción y nosotros pasamos un año evaluando lo que otros grupos han hecho antes de determinar las acciones de nuestro primer año las cuales fueron políticas de salud en acción tallendas reportes de las agendas así es como lo implementamos en el primer año y creo que es importante recordar que estamos no es que yo estoy haciendo todo el trabajo de políticas de salud sino que estamos tratando de normalizar las políticas de salud a través de una organización entonces quizás no puedo abordar muchos asuntos en los que no trabajo en el día a día pero el personal que están trabajando en estos asuntos si tienen que asegurarse de que estas políticas de salud se discutan en un idioma simple y hablar de los recursos que hemos proporcionado entonces con gusto los puedo dividir lo puedo simplificar pero es un trabajo que es ambiguo y es difícil dividirlo a una manera tangible por eso estamos tratando de dividirlo en pasos para que la equidad se convierta en una realidad por eso les queremos compartir lo que hicimos en el año uno y que vamos a seguir haciendo en los próximos años así que gracias por darnos esa oportunidad de clarificar un poco más y veo que Stephanie levantó su mano sí gracias para mí al menos mucho de lo como es que yo entro a estos espacios siempre me pregunto es por falta de conocimiento yo soy madre y también soy una residente del condado de Santa Cruz y veo como salud en todas las políticas puede crear la experiencia en cada nivel también soy líder en una organización sin fines de lucro trato de estar muy consciente de cómo aparezco en estos espacios para ser una aliada pero también estar abierta solo a escuchar y comenzar conversaciones y lo que tengo que decir es que la inversión de dos horas de tiempo y no poder salir sabiendo cómo es que se ven las políticas de salud la salud en las políticas entonces cómo es que ponemos nuestra confianza en nuestros líderes electos y cómo avanzamos en conversaciones donde digo yo estoy en el espacio cómo es que le doy voz a las comunidades marginalizadas o cómo definimos algunas de estas de estos términos claves grandes entonces realmente tengo que ver cómo es que me estoy sintiendo qué significaría esto y me quería compartir esto porque espero que pueda ser una aliada en este espacio para nuestros líderes que están impulsando la toma de decisiones pero también para los padres a los miembros de la comunidad que a veces se atoran en qué significa eso en el día a día entonces tengo respeto para todos ustedes y espero que con el tipo de poder que yo tengo 100 teniendo algo de educación y podiendo estar en contacto con las personas que tienen conocimiento de estos términos pero también qué significa eso cuando estamos haciendo estas políticas qué significa cuando no podemos tener una conversación de dos horas enfocada en salud en todas las políticas que se aleja del concepto y cómo es que se está implementando en nuestras decisiones más recientes y cómo es que se va a implementar a largo plazo tenemos mucho trabajo yo sé que no hay una respuesta fácil pero creo que sí podemos tomar una perspectiva crítica especialmente con el poder que traen todas las personas en esta sala para poder hacerlo gracias por dejarme compartir y los comentarios todos son muy valiosos y válidos y creo que no voy a no voy a hablar de las decisiones del concilio porque tenemos solamente cinco minutos y en parte porque eso no era lo que iba a ser el enfoque específico de esta tarde entonces definitivamente entiendo en términos de las emociones que pueden surgir con respecto a sentirse conectados o desconectados en el la política y las intenciones y y las acciones realmente quiero decir eso aquí y creo que para todos nosotros esto es un proceso de aprendizaje es un gran paso en la dirección correcta cuando vemos cosas como el condado ha declarado es la ciudad de Santa Cruz ha hecho esto un comité de equidad estos son pasos que las personas están tratando de ver lo que significa esta acción y cómo es que ponemos estas palabras en acción y tengo que decir que es difícil va a ser una jornada larga y va a haber áreas y decisiones donde quizás no todos estemos de acuerdo en el proceso o en el resultado y creo que no sé si puedo hablar no creo que pueda hablar a nombre de la ciudad pero siento que es muy pronto que están en las etapas en las primeras etapas de aprendizaje y también están tratando de entender qué es lo que significa este trabajo en la práctica entonces espero que a través de ese tipo de avenidas oportunidades como esta estemos construyendo ese entendimiento mutuo para poder seguir teniendo estas conversaciones difíciles que también se tratan de comunicación y confianza para que las conversaciones difíciles no tengan como resultado que las personas se regresen a los márgenes o digan jamás nos vamos a poner de acuerdo jamás nos vamos a entender y que se acabe la esperanza entonces aprecio los comentarios reales la retroalimentación real y espero que las personas sigan asistiendo a este tipo de conversaciones para ayudarnos a a darle forma estamos en esta jornada juntos a través de la incertidumbre para crear espacios para entendernos ¿hay algún otro comentario reflexión reacción para lo que escucharon esta tarde solo estoy voy a compartir mi pantalla en los últimos minutos para compartir otra conversación de pero mientras hago eso quiero darles agradecerles a todos por estar aquí incluso si eso creyó algún tipo de incomodidad estoy de acuerdo con todos los que dijeron que estas no son conversaciones fáciles es fácil frustrarse con el paso y con el hecho de que siguen siendo conversaciones y no acciones estamos aquí hablando solamente los unos con los otros entonces gracias por mantenerse ahí y gracias por estar dispuestos a entrar a lugares incómodos cuando es necesario pero el 11 de marzo a mitad del día vamos a continuar estas conversaciones que hablen del tipo de privilegios los tipos de estos materiales vinieron del centro de resiliencia comunitaria que tienen experiencia mucha experiencia con esto y habla sobre las experiencias adversas de la comunidad que son el ambiente la tierra de cómo es que un niño florece y crece entonces nos queremos preguntar qué está en nuestra tierra y espero que puedan que puedan ser parte de esa conversación especialmente para especialmente para educación temprana porque esas decisiones nos afectan a todos esta es la invitación para que nos acompañen esperamos verlos ahí gracias por estar aquí hoy y gracias por toda su participación especialmente una mención especial a nuestros traductores e intérpretes que hicieron posible que las personas participaran en español y en inglés gracias y no creo que la doctora hernández siga con nosotros pero también gracias por haber comenzado con los reconocimientos de la tierra y que son muy es muy poderoso y es algo que debemos de mantener muchas gracias a todos gracias y Gracias.